Hola amigos, bienvenidos a un video más. A El Filtro, el grupo de periodistas que dicen que en El Salvador no hay libertad de expresión y quieren censurar a youtubers, se les volteó la tortilla. Queremos verificar qué contenido están difundiendo, que no nos quieran disfrazar contenido, que no nos quieran decir, porque sí, porque soy youtuber, puedo decir lo que se me dé la gana, infamar y mentir y además no ser transparente y no decir que detrás de un financiista. Y es que Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, les acaba de dar el tiro de gracia al abrir las puertas de la Asamblea Legislativa a youtubers y creadores de contenido. Para que de esta manera los youtubers y creadores de contenido puedan informar instantáneamente todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa a la población como a la diáspora. El derecho a informarse e informar no es potestad de empresas mediáticas, aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa. Además, añadió que incluso han habilitado una sala de comunicación que cuenta con mobiliario adecuado como internet, agua, café, etcétera, para que los que quieran dar cobertura a las plenarias puedan trabajar cómodamente. Además, añadió que creemos en el derecho a informar con objetividad y dignidad. Por acá están algunas reacciones de los diputados de la Asamblea. Por ejemplo, Romeo Orbach, excelente presidente Ernesto Castro. Desde mañana, martes, todos los youtubers y generadores de contenido en redes sociales están invitados a la Asamblea Legislativa para dar cobertura a las sesiones plenarias, actividades ordinarias y extraordinarias. Diputado Cristian Guevara, youtubers, periodistas y generadores de contenido, bienvenidos a la Casa del Pueblo. Acá hay libertad de expresión, no como dicen aquellos que se fueron a Costa Rica. Esto es refiriéndose, obviamente, a el faro que corrió para Costa Rica porque dice que se sienten perseguidos en el país. Bueno, aquí estamos en la comunidad del Sauce, anterior bastión de la 18 sureños, y estamos justo en la frontera. Este río de agua sucia era la frontera. Aquí, en este bordo, se ponían desde la MS, bajaban desde la colonia Las Cañitas, y aquí les disparaban a los del Sauce y los mareros de la 18 les disparaban a los de la MS al otro lado. Y estas son las cosas que han cambiado ahora, porque todos nos dicen que están en paz y en tranquilidad, y estas son las cosas que nos posibilitan venir aquí, hablar con la gente y hacer las gestiones para que esto vaya cambiando. Y estas son las cosas, la transparencia de la que hablamos en la Asamblea Legislativa, que es una institución que ahora está muchísimo mejor evaluada por el pueblo salvadoreño que las anteriores, y de las que queremos que lleguen a dar las noticias. Así que este día, el presidente Ernesto Caso hizo un gran anuncio al decir que todos los youtubers y comunicadores que quieran informar pueden llegar a las plenarias a partir de mañana, que es la plenaria 103, y dar a conocer todas las cosas que estamos trabajando en la Asamblea Legislativa, y que la principal ha sido trabajar junto con el presidente Nayib Bukele, darle gobernabilidad y cambiar la realidad de ser el país más violento del mundo, a uno en que nuestras prioridades son resolverle los problemas a la gente y no estar recogiendo cadáveres. Así que aquí estamos, mire, yo creo que ningún político había venido antes, no les interesaba aquí, no les interesaba gente pobre, ni siquiera en campaña venían, y si venían era para pedirles el voto, pero no para darles solución. Así que los esperamos mañana en la plenaria 103. Diputado Carlos Hernán Bruch, no más desinformación de los grandes medios, youtubers y creadores de contenido, les damos una calurosa bienvenida en la Asamblea Legislativa. Les esperamos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, ha invitado a que youtubers y aquellos creadores de contenido social para que asistan y tienen las puertas de la Asamblea abiertas cuando se trata de informar a los salvadoreños. Contrasta esto con lo que hemos visto recientemente, que incluso gente, bueno, diputados de la oposición, han arremetido de manera vulgar, han arremetido con mentiras, con una serie de desinformación, y al mismo tiempo esos medios que representan y que cada vez están más apagados a esas verdaderas mafias que nos gobernaban antes, pues vemos que han intentado en vano en estos días, pero nuevamente se topan con una realidad. Estamos hablando de un país donde no existe la persecución que antes sí hubo, porque antes hubo censura. Antes los medios, acordémonos en, bueno, en connivencia con los gobiernos de arena, del frente, decidían quién se expresaba y quién no. Y con esto ustedes pueden constatarlo, hay un montón de periodistas, de columnistas, en mi caso también se me censuró en muchas oportunidades, pero lo hacían de esa manera, ¿verdad? Ahora hay una libertad total de expresión. Aquí en este país se puede decir lo que se piensa, pero que no esperen que no se va a debatir o no se le va a rebatir con la verdad, con los datos concretos, con los hechos que son los que hablan, no con aquellos inventos que crean, porque han sido pagados, algunos medios que ahora vemos que se están yendo para desinformar a los salvadoreños. Los salvadoreños tienen bastante claro quiénes son los que tratan de desinformar. Y al mismo tiempo yo invito a que revisen las redes sociales, que revisen también el contenido de youtubers, contenido de tuiteros, contenido, en fin, de aquellas personas que sí informan y que sí tienen claro también que en nuestro país ha habido y se está dando una transformación y que esto no se va a detener solo porque un par de trasnochados vengan incluso a insultar a tuiteras como se dio la semana pasada con un periodista, por cierto, del diario de hoy. Eso, pues, está quedando en evidencia. Por supuesto, esto incómodó a varios periodistas como el periodista Edwin Segura que hasta nos compartió las pautas que debe seguir un periodista profesional, cosa que muchos de ellos, incluyéndolo, han olvidado. La periodista Kenia Gómez opina. A la desinformación le llaman ahora libertad de expresión. A los youtubers, periodistas. El diputado Carlos Hernán Bruch le respondió Ah, es que la información la tienen en la UCA, más ahora que están mordidos porque no les caen sus millones para su sabido activismo. Ah, pues, sí, cómo no. Les ha costado entender y más aún aceptar la realidad. Claro, si con dinero saqueados al Estado cualquiera es periodista. Carlos Martínez. Este periodista que no supera la ahuevada que le dio el presidente cuando dijo que necesitaba agua ya que todo tembloroso hablaba, ¿verdad? Ese llamado a los youtubers a la asamblea tiene por objetivo desvalorar la actividad del periodismo, equiparándolo con la actividad de sinvergüenzas inescrupulosos, lo mismo que hizo con la profesión de parlamentario. Puro sinvergüenza inescrupuloso, dice él. A lo que muchos le respondieron que se está describiendo él. Y como pueden ver, aquí hay muchas más opiniones de estos opositores, incluso recordando lo que pasó con el youtuber Silva. Pero seamos honestos, el último filtro que conocemos es la verdad. Si estos periodistas se dedicaran a hablar con la verdad, yo no creo que el pueblo los atacara y dejara de verlos y prefirieran vernos a nosotros, ya que han perdido credibilidad. Tenemos más credibilidad nosotros los youtubers, porque nosotros no hemos recibido ningún 5, al menos yo, como ellos dicen. Y lo único que hacemos es, desde lo que nosotros hemos sufrido, informar para que la gente tenga los ojos abiertos a lo que está pasando realmente en El Salvador. Además, la Asamblea Legislativa dejó aquí los pasos a seguir si quiere tramitar su acreditación y así poder realizar coberturas del quehacer legislativo. Esto a youtubers y creadores de contenido. Aquí están los pasos. Y como pueden ver, después del llamado que hizo el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, los youtubers y creadores de contenido no se hicieron derrogar y el día de hoy se hicieron presentes a la Asamblea Legislativa para dar cobertura a la plenaria que se está llevando a cabo este día. Aquí estamos en la venta, ¿verdad? Es de 56 a 1027. Este es el al día de comienzo. ¿Cuántas de audio? Está con todo lo que es. ¿Por qué? No tengo audio. No tengo audio. No tengo audio. Pero les sirva la información que les traigo este día. Si es así, por favor regálenme un me gusta, comenten, compartan y por supuesto los espero en un próximo video, si Dios así me lo permite. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!